Hola que tal compadres, saludos un corazón para mi compa El Alacrán que está allá en los controles A Vizeta Radio Ahora pues, quiero enviarle un saludito por ahí para Axel Reyes Y Pavel Reyes Por eso necesitamos un temita Algo de los terribles del norte La Muerta Hola pues compadres, saluditos Que le estén pasando bonito esta noche Eso Estás, estás escuchando A Vizeta Radio Señores Pido permiso A cantar Este corrido Lo que le pasó Un troquero En la tierra De Saltillo Al cruzar La mar de raya De Coahuila Y Nuevo León A una muy hermosa joven De un troquero Levantó Le pregunta Por su nombre Y que qué rumbo llevaba Vengo a ver A mi familia Que le espera Mi llegada Cuando pasen Cuando pasen Estas plomas Maneja Muy con cuidado Hay curvas Muy peligrosas No te vaya Pasar algo ¿Ves a ver? Aquellas Lucecitas Que te di Pisan allá Es el rancho De mis padres Y ahí me voy A bajar Acercate a mi lado Pa' darte Una acariciada Cuando vengo Con que regreso Te levanto De pasada A los tres O cuatro días El troquero Regresó Que de tu Buena Que el rancho Y por ella Preguntó Señor pa' Se le pa' adentro Déjeme Explicarle yo Esa joven Que se buscó Hace un año Que murió Hace un año En esta fecha En estas curvas Chocó Se alcanzó A salir del carro Y un poquito Caminó Desde entonces Se aparecen Pero ya Sin esperanza Haciendo Siempre el esfuerzo De llegar Hacia su casa Ya con esta Me despido Esta es una historia cierta La poderosa de New York A B Z Radio Donde tú puedes pedir tus rolas favoritas Hacia Preguntó Donde tú Estás Sonido Sonido Gracias por ver el video